No te preocupes más, si no tienes fucking money, el dinero no es todo, no te encariñes con los billetes, es lo sencillo hasta la felicidad. No te encariñes con los billetes, es el maligno gobernando mentes, fíjate bien, valora lo que tienes, porque la trampa no se detiene. No te encariñes con los billetes, es el maligno gobernando mentes, fíjate bien, valora lo que tienes, porque la trampa no se detiene. Si no se te multiplica, orfan, es porque te ha faltado rezar, tú sabes cuál es la gran verdad, es lo más sencillo hasta la felicidad. Tanto encalillarte por las deudas, pasan rabias, y cada mañana te amaneces con la maña, no te angustes más y tómate una marihuana, ponte a trabajar y fórmate un mejor mañana. Sé feliz con lo que tienes, lo demás con lucha se obtiene, valora más lo que ya tú tienes, valora más lo que ya tú tienes. Sé feliz con lo que tienes, lo demás con lucha se obtiene, valora más lo que ya tú tienes, valora más lo que ya tú tienes. Estando triste solo has perdido, fortalece tu corazón. El sistema te queda hundido, fortalece tu corazón Si algo te ha salido mal, esperando todo cambiará Con mi son en conexión, siempre nos da de su amor No te cariñas con los billetes No te preocupes más, que todo cambiará No te preocupes más, que todo cambiará No te preocupes más, que todo cambiará No te preocupes más, no te preocupes más No te preocupes más, que todo cambiará 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 ¡Gracias!